Yo como todo light, todo, no sé lo que es consumir azúcar, no tomo gaseosas comunes. Hace 20 años que no como fritos y no sé por qué engordé. Y engordé porque comí más de lo que gasté. Y si a lo largo de los días como más de lo que gasto, inevitablemente engordo. Lo que hay que leer es a qué llama porción el fabricante del alimento que compré y si lo que estoy preocupado es de cuánto me engorda o no este producto, el valor energético. Entonces leeré que la porción de tal pan, que son dos rebanadas y que son 50 gramos, puede tener, por ejemplo, 100 calorías.